Los 43 nos hacen falta. Están 43 butacas en la escuela. Sus compañeros esperándolos, siguen con nosotros buscando también a estos chicos, porque son unos niños para nosotros como padres. Yo jamás en mi vida pensé querer tanto a estos muchachos. Dije yo, en mi vida voy a querer a un hijo ajeno. Pero veo que sí, con este dolor que llevo a cuestas. Es estar muriendo en vida día a día. Mientras yo siga teniendo vida, voy a seguir buscándolos, porque para mí va a ser como ver a mi hijo regresar a la escuela. Aunque ya no tendré ese gusto de abrazar a mi hijo, porque tampoco tuve el gusto de abrazarlo cuando lo fui a encontrar en la morgue, acostadito con esos ojitos cerrados. Cuando yo los quería ver, quería que me hablara, que me dijera, mamá, ya llegaste. Su boquita no abrió, sus ojitos tampoco, y jamás los voy a volver a ver. Voy a estar pendiente de esa puerta que regrese hasta el día que yo me muera. Yo les pido de corazón que estén con nosotros, que nos sigan apoyando, porque no tenemos más en dónde refugiarnos. El día que ustedes no lleguen a dejar, el gobierno va a hacer lo que quiera con nosotros. Lo ha intentado. Nos ha mandado a sus fuerzas, a sus militares, a sus granaderos, a todos agredirnos. Pero no tenemos miedo, porque son 43 vidas que están en fuego. Buenas tardes, días, noches, tengan quienes escuchan y quienes leen, sin importar sus calendarios y geografías. Mi nombre es Galeano, subcomandante insurgente Galeano. Nací la madrugada del 25 de mayo del 2014, en colectivo y a pesar mío, y bueno, también a pesar de otros, otras y otroas. Como el resto de mis compañeros y compañeras zapatistas, me curro el rostro cuando es necesario mostrarme, y me descubro para ocultarme. A pesar de no cumplir aún el año de vida, el mando me ha asignado el trabajo de posta, vigía o sentinela, en uno de los puestos de observación de esta tierra rebelde. Como no estoy acostumbrado a hablar en público, y menos ante tantas y tan finas... ¡Ja! Perdón, debe ser el hipo del pánico de escena. Digo, finas personas, les agradezco su comprensión para con mis balbuceos y mi reiterado trastabilleo en el difícil y complicado arte de la palabra. Tomé el nombre de Galeano desde un compañero zapatista, un maestro y organizador indígena, que fue atacado, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares, amparados en una supuesta organización social, la CIOAC histórica. La pesadilla que acabó con la vida del compañero maestro Galeano inició la madrugada del 2 de mayo del 2014. Desde esa hora, nosotras, nosotros, zapatistas, iniciamos la reconstrucción de su vida. Meses después de ese 2 de mayo, la noche se alargó en el México de abajo y le puso un nuevo nombre a la ya larga nominación del terror, Ayotzinapa. Como se ha dado una y otra vez en el mundo, una geografía de abajo era así señalada y nombrada por una tragedia planeada y ejecutada, es decir, por un crimen. Ya hemos dicho, en voz del subcomandante insurgente Moisés, lo que para nosotros, nosotras, zapatistas, significó y significa Ayotzinapa. Algunas, algunos de estos familiares que no han dejado caer la memoria, nos dieron el honor de compartir junto nuestro y están aquí con nosotros en tierras zapatistas. Escuchamos la palabra de Doña Hilda y Don Mario, madre y padre de César Manuel González Hernández, y tenemos la presencia y la palabra de Doña Berta y Don Tomás, madre y padre de Julio César Ramírez Nava. Con ellas y ellos tenemos el reclamo por los 46 ausentes. A Doña Berta y a Don Tomás les pedimos que hagan llegar estas palabras a los demás familiares de los ausentes de Ayotzinapa, porque ha sido su lucha lo que hemos tenido presente para arrancar este semillero. Creo que más de una, una, uno, unoa, de la sexta y del EZLN, coincidirán conmigo en que hubiéramos preferido que no estuvieran aquí como están. Quiero decir que sí estuvieran, pero no como dolor y rabia, sino como abrazo, compañero. El sistema no le teme a los estallidos, por muy masivos y luminosos que sean. Si un gobierno cae, hay en su alacena otros para reponer e imponer. Lo que lo aterroriza es la perseverancia de la rebeldía y la resistencia de abajo. Porque abajo es otro el calendario, es otro el paso, es otra la historia, es otro el dolor y otra la rabia. Y ahora, al pasar de los días, este abajo disperso y plural que somos, ya no sólo está atento a su dolor y a su rabia, también estamos atentos a su persistencia, a su seguir, a su no rendirse. Son parte de nuestra lucha. No podemos brillar en las redes sociales ni hacer llegar sus palabras más allá de nuestros corazones. Tampoco podemos apoyarlos económicamente, aunque bien sabemos que estos meses de lucha les han golpeado en su salud y en sus condiciones de vida. Ocurre también que nuestro ser rebelde y en resistencia, las más de las veces, es visto con resquemor y desconfianza. Movimientos y movilizaciones que en distintos rincones se levantan prefieren que no hagamos explícita nuestra simpatía. Aún sensibles al que dirán mediático, no quieren que su causa sea asociada de manera alguna a los encapuchados de Chiapas. Lo entendemos, no lo cuestionamos. Nuestro respeto a las rebeldías que pululan en el mundo incluye el respeto a sus valoraciones, a sus pasos, a sus decisiones. Gracias por ver el video.